Pero está, aparte que estamos contentos porque tenemos de visita a nuestro querido Pedro Engel. ¿Cómo está, Pedro? Todo cada semana, Pedrito, porque tuvimos la Semana del Amor. Sí. Y para los que están enamorados, para los que no estamos enamorados, para los que estamos enamorados de la vida, queremos saber que... Perdón, pero, ¿de qué signo es la doctora Polo? Aries. ¿O para qué? Aries. Aries, apasionada. ¿Y cómo se le ve el futuro a la doctora Polo? Acá en TVN, por supuesto. No se ve el futuro, pero lo que te puedo decir es que Aries apasionada, fuego, esas cosas. O sea, yo no soy muy de hacer predicciones, pero te puedo contar de que Aries es un signo de fuego, apasionado, intenso. Así que el futuro... Ahora, a ella siempre se le dio muy apasionada en todos sus programas. A mí me encanta. Era una Ariana perfecta. No solamente en lo que vimos en la historia, no solamente en los programas, sino que como vida, apasionada por la vida. Sí, por la vida. Apasionada donde quería llegar. Así solo Aries. Hay que contar que está casada, felizmente casada con su pareja. Y queríamos saber justamente hoy, que estuvimos en la Semana del Amor, cómo congenian los signos con cada signo para que sean un amor eterno, para que perduren esas relaciones. Atención, Yamela. Por ejemplo, Aries, ¿con qué signo podría ir bien? Bueno, Aries es un signo de fuego intenso y, por supuesto, que le gustan los signos que tengan historias, que tengan cuentos, que sean apasionados. Aries no le gusta la vida fome, ni esas personas que están ahí a media tinta no le gustan las heroínas, los héroes, las personas valientes. Así que podríamos hablar, por ejemplo, de un sagitario, que son personas muy potentes, de fuego, que se atreven a ser auténticos. Pero también para Aries podría ser un Leo, también de fuego. Qué lindo signo, Leo. Sí, que tienen personalidad y que pueden llevar paralelamente una relación con Aries, que es un signo fuerte. ¿Y cómo le va a ir a Aries en el amor? Dira, usted me va diciendo los tiempos, porque nosotros con Pedro siempre nos encanta conversar. Tú no seguías pegado en cada uno de los signos, pero encima con esto de la compatibilidad de Pedro acaba de sacar una carta. Sí. Para Aries. Para Aries. Bueno, Aries está terminando una época difícil. Por lo tanto, aquí si ustedes se ven, la época difícil terminó y empieza un nuevo amanecer. Así que para Aries vienen tiempos buenos, luminosos y dejan atrás dolores del pasado, sobre todo cosas de la infancia que pueden haber reflotado en este verano. Recuerdos, recuerdos, memorias de dolor, todo eso termina y da paso a una época muy luminosa que, por supuesto, pronto empieza a fines de febrero. Ya empieza la época de Aries, hasta más o menos el 19 de marzo que ya se abre el año, porque el año astrológico empieza con Aries. Ah, podría ser debido a una mala experiencia en el amor, puede ser que hoy día o este año 2024 se reabra eso. Sí, están dejando atrás todas las malas experiencias para empezar un amanecer dorado. Pedrito, entonces es un año para atreverse, para los Aries. Pero total, bueno, Aries se atreve en los buenos tiempos y en los malos, en todo se atreve, pero este año como que se despeja el panorama oscuro. Ya, vamos a seguir con Tauro, acá mi querido Daniel, que es Tauro, primero, compatibilidad de Tauro y estamos también, ¿cómo le va a ir en el amor a Tauro? Bueno, hoy hablemos de amor, ¿no? Sí, Tauro son personas muy nobles, leales, fieles, o sea, no en el amor, sino a sí mismos. Fieles a sí mismos, son personas lindas, muy trabajólicas y, digamos, les cuesta la vida, pero siempre tienen ese punch de seguir adelante y de triunfar. Me gusta mucho eso de Tauro de insistir, insistir hasta llegar a su meta. En el amor son muy amados, son personas que nunca les falta amor porque tienen ese toque mágico, sensual. Y yo les recomendaría un signo de agua, por ejemplo, pisi, cáncer, que junto a Tauro puede darle un descanso a esa tierra. No, 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 por eso la compatibilidad entre los mismos signos, es decir, Tauro con Tauro. Estupendo, se ven pocos, sí, porque como trabajan todo el día, eso es fabuloso porque tampoco da pie para tanta pelea ni tanta discusión. Qué bueno. Pero sí, bonita combinación Tauro con Tauro. ¿Y Tauro con Escorpión? ¿Qué es el caso de mi familia? Mi esposa es Tauro y yo soy Escorpión. Bueno, porque son opuestos, complementarios. Muy opuestos. Se enseñan lo que uno no tiene, el otro lo enseña, lo que a uno le falta, el otro se lo da. Podemos sacar una carta para Tauro, ¿no? Claro. Prepárate, Dani. Muy bien. Hay una energía súper linda cada vez que viene Pedro acá. Sí. Bueno, Tauro está celebrando su mejor momento. Es verdad. Sí, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos un Tauro maravilloso que está brillando. Así que Tauro está celebrando su mejor momento, está feliz, se siente amado, querido. Valorado. Valorado. Y está ahí bailando con la vida en un momento luminoso. Bailando con la linda ahora, Tauro. Con la linda. Qué bonito para todos los Tauro. Entonces le va a venir bien el amor a Tauro. Vamos a seguir con Géminis. Muchas gracias, amigo. 100%. Bueno, Géminis es un signo de aire, muy julletón, muy leve, muy sensual. Y le gusta la aventura a Géminis. Por algo son Géminis, son gemelos, son dos. Un día le gusta una cosa, otro día otra. Pero son bien pícaros. Me encantan los Géminis. ¡Papá! Juguetones. Juguetones, sí. Ah, mira, el Leo Géminis es Géminis. Ah, Leo Géminis es Géminis. Y es juguetón. Todo me calza, Géminis. Todo me calza. Un día sí, un día no. Y siempre jóvenes. O sea, el Géminis no envejece nunca. Siempre son niñas o niños. Compatibilidad con algún signo para el Géminis. Sí, Sagitario le queda muy bien a Géminis. Leo, estamos. También Virgo. Y yo creo que Escorpión también le haría muy bien a Géminis porque le da una intensidad especial a la vida. Y la carta que salió el emperador es tan ordenadito, tan con harto poder. Y creo que lo que se espera es eso. Que toda su fuerza interior, que toda su energía se proyecte hacia una pareja estable. Oye, me preguntan, Pisces con Géminis. Pisces con Géminis. Mira, son bien volátiles los dos. De repente cuesta como amarrar esa pareja. Pero entretenía porque todo el tiempo hay desafíos ahí. Eso está bueno. Está bueno. Sí. Vamos a seguir entonces con cáncer. Bueno, cáncer es un signo de agua muy emotivo, muy sensible, tremendo, son operáticos. Todo es fuerte al lado de un cáncer, pero es maravilloso porque ¿qué es la vida sin sensibilidad? No, no se puede, sería una roca dura. No, los cáncer ponen ese toque dulce, amoroso a la vida. ¿Quién es cáncer? ¿Qué te afectaste tanto? No, pero conozco varios amigos, amigas de la infancia y súper sensible. ¿O esa persona que anda dando vueltas no es cáncer? No sé de qué se conoce. No he llegado a preguntarle el signo, no estamos en eso. Y cortale. Compatibilidad con cáncer. Cáncer. Signos de tierra. Por ejemplo, Virgo con cáncer, una muy buena combinación. Cáncer también con escorpión, pueden formar lindas familias. Mi hija es cáncer, la Nina. Sí, tener un hijo cáncer. Dramática. ¿Y una teleserie venezolana? Sí, son muy dulces los hijos cáncer. ¿Y saquearse, Pedrito? Usted me va a ayudar con eso. Yo la pillo llorando en los espejos. Le digo algo, no hagas eso. Y si mira el espejo, es dramática, telenovelesca. No está llorando, está mirando del espejo. Son así, ¿no? Sí, totalmente. Son muy dulces y muy expresivos. Otro signo también que le quedaría bien para cáncer, capricornio, que le puede dar un piso estable, que es lo que siempre buscan. ¿Y una cartita para cáncer? Claro. Aquí vamos a sacar. Vamos a ver cómo viene para cáncer. Bueno, cáncer está remando hacia una orilla segura, hacia un puerto seguro, que es lo que más les gusta, estar en un lugar donde se sientan bien, cómodos, contentos. Así que pienso que eso es lo que está aconsejando el tarot para ustedes, que remen hacia un lugar seguro y no se queden en espacios donde se sientan vulnerables o inseguros. Estamos hablando del amor siempre, ¿verdad, Pedrito? Sí, moverse hacia el puerto seguro. Perfecto. Vamos a seguir con Leo. Pregunté, es Leo. Es Leo. Ah, preguntaste ahora, es Leo. Sí, preguntaste. Ah, muy bien. Ya que estaba, dije, bueno. Leo, el que anda dando vueltas, Leo. El que anda dando vueltas. Leo. Bueno, Leo con Sagitario va muy bien. Sí. ¿Cómo te mira, Pedro? ¿Ah, te mira con una? Mira, mira, Pedro. Pero son signos fuertes ambos. Ambos, bueno, pero eso es bonito. No chocan ahí, ¿no? Bonito porque Leo es un signo rutilante, es dorado. Le gusta siempre estar en primer plano, ser el actor principal, la actriz principal de su película. A mí me gustan los Leo porque tienen esa cosa glamurosa de la vida que hoy día está tan escasa. Tienen personalidad, ¿no? Sí, mucha personalidad. Son como siempre actores, actrices que son Leo. ¿Y con quién congenia a Leo, entonces? Bueno, a Leo le viene bien un pisi porque el agua le va a calmar un poquito ese fuego. Luego, también otro Leo va a ser interesante porque van a discutir, o sea, van a disputar la corona, lo que va a ser una relación apasionante. Perfecto. ¿Y cómo se le viene el amor a Leo? La cartita para Leo. Un consejo, un consejo para Leo en el amor. Vamos ya, Mí. ¿Por qué? Ya, para no dar tanta cosa al futuro. Hablemos del presente de Leo. Leo está conquistando el mundo, tiene que apoyarse en sus ancestros, ya que la historia familiar es muy importante en la vida y en este momento se siente muy apoyado por su historia. Así que Leo, saque la foto de los papás, de los abuelos y hágase un altarcito y va a ver que el amor va a ser favorable. Leo, perdón, Pedrino, vamos a abrir las cámaras, vamos a abrir obviamente toda nuestra transmisión. Ah, me gusta. Porque Yerco está en el móvil y tiene una persona que quiere preguntar por el Leo. Seguimos allá en el Tongoy, mi querido Yerco. Yerco, don Daniel Fuenzalía, estoy con Patricia Vázquez, ¿de dónde viene usted? De Santiago. ¿Cómo le va, don Pedro? Mucho gusto, además, Pedro Ángel en el estudio. ¿Usted qué signo es? Hola, Pedrito, yo soy signo Leo. Hola. ¿Alguna pregunta en especial? Me gustaría saber cómo me va a ir en el dinero, porque el amor ya lo tengo ya. Ay, bueno, ¿eh? Eso. Bueno. ¿Cuándo naciste? 22 de julio del 73. 22 de julio del 73, Leo, entonces. ¿Y está en Tongoy de vacaciones? Estoy en la Serena, pero ahora venimos a Tongoy a comer. Con el cooler, a buscar los mariscos. A buscar ostiones. Ya, ahí te va a responder el gran Pedro Ángel, que además, a esta hora, la gente es felices de poderse conectar con el Buenos Días a todos y además con don Pedro. Ay, feliz, pues yo lo sigo, lo seguía de otro canal. Yo lo sigo, te viene, obvio. Así es. Don Pedro, ¿qué le decimos? Bueno, a uno le van el dinero como tú te relacionas con él. Al dinero siempre hay que amarlo, hay que quererlo, porque cuando uno le tira mala onda, el dinero se arranca. Así que te recomiendo de que pesques un billetito, le hables y le digas te amo, te quiero, ven a mi vida y siempre vas a tener dinero. Y además invocas siempre a la Divina Providencia porque por algo Dios la creó, Divina Providencia. Siempre provee de todo. Si te falta algo, habla con la Divina Providencia y la abundancia y la prosperidad. ¿Hay una forma de invocarla? Yo todos los días tengo como una conversación previa. Digo hoy día necesito esto, esto, esto y la Divina Providencia con toda su generosidad te provee siempre. Y es verdad que no hay que anticipar la palabra no cuando uno dice, por ejemplo, no me voy a quedar sin trabajo. Uno no tiene que mencionarlo así. Uno dice, voy a tener trabajo, tengo mucho trabajo. Exactamente. Siempre es positivo. Siempre soy próspero, abundante. En mi vida solo existe la abundancia, la opulencia. Hay que ser agradecido también, eso genera también mucha energía positiva. Eso es una gran verdad. Lo que uno esté viviendo siempre hay que agradecerlo porque aunque no sea muy positivo, a la larga después uno entiende que sí era lo preciso. Vamos a seguir.